Saludos, saludos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Chema Garrido, Jesús Bernal aquí para platicar en Legión Tapatía del equipo de las Chivas y de un tema, Chema, que ha generado mucha polémica, incluso porque las propias Chivas se subieron a este tren del mame, ¿no? Que con esa nota que hicieron de quién va a ganar el duelo, Alan Mosso o el Chino Huerta. Y la pregunta acá es, si fue un error o un acierto en su momento, dejar ir al Chino del equipo de las Chivas. ¿Cómo estás, Chema? Chuy, excelente jueves, excelente, pues ya podemos decir inicio del fin de semana, ¿verdad, Chuy? Ya, 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 ya. Ya, ya huele a fin de semana. Después del miércoles a las 12 ya huele a fin de semana. Me quedó saludarles a todos. Un abrazo aquí en Legión Tapatía. No se olviden que también tenemos las últimas noticias de las Chivas. Así que es importante recalcarles y recordarles que nos sigan, que compartan, que nos dejen sus reacciones en Facebook, que también nos sigan en Facebook, si tienen cuenta. Y si nos siguen ahí también, nos harían un enorme favor en ayudarnos a seguir creciendo. De entrada, Chuy, yo veo que era innecesario entrarle en esta dinámica, ¿no? Porque supongamos que que en un momento de de estas ideas que se le vienen como lluvia al técnico del Guadalajara y que con un resultado que haga pues que ya sea innecesario arriesgar jugadores, en una de esas hasta anda guardando a Alan Mosso, ¿eh? Sí, sí, no lo dudes para, porque lo ha hecho, o sea, incluso en el mismo torneo lo ha hecho este tema de de poner a Jesús Sánchez a jugar cuando hace rotaciones, cuando algo no le gusta de Mosso, este, ya pasó. Hoy vamos a saber, hoy, hoy por la tarde noche ya podremos saber, inclusive, ¿qué tal si mañana les compartimos un poquito más como lo hicimos la semana pasada con la tablita? La tablita, ahí tienes la tablita, ahí lista. Aquí está, aquí está, ya lista. Aquí está para, para irlos explicando cómo, cómo se puede mover la, la alineación. A ver, contestando, perdón, Chema, la pregunta inicial, ¿no? ¿Error o acierto? Y esta habrá que achacársela a Ricardo Peláez, el haber dejado ir al Chino Huerta de las Chivas. Yo recuerdo, no sé si viste un programa de línea de cuatro donde el Quiquín le tira con todo a Peláez por haberlo mandado a Pumas y que Peláez dice, no, no, pues el papá y que fue el papá y que lo tenía y me presionaba y, este, ¿para ti fue un error o fue un acierto, Chema? No, para mí fue un acierto. Hoy, hoy lo vemos en la carrera del jugador. Si lo piensas desde el lado de Guadalajara, creo que fue un acierto. Porque al final de cuentas, un activo de Guadalajara que ya no le ibas a obtener un beneficio, pues le sacas un provecho. Ahora, pensándolo también como activo de Guadalajara, creo que fue un activo mal aprovechado. Yo hacía un video este miércoles y, en mi criterio, yo no encuentro argumentos para cambiar mi idea en el sentido de que Bucetich le dio un golpe muy bajo a la carrera del Chino Huerta. ¿A qué me refiero? El profe Bucetich es una institución, es un técnico con un gran conocimiento, con un vasto bagaje por el fútbol mexicano, pero también, como todo ser humano, tiene la posibilidad y el margen de error. Creo que el profe Bucetich se equivocó en la carrera del muchacho por haberle improvisado todas las posiciones que te puedas imaginar, menos en la que mejor se desempeñaba. Se entiende también que la apuesta del profe Bucetich era explotar o tratar de explotar al máximo a un tipo como Alexis Vega, que tampoco lo logró, pero que esa era, digamos, su máxima intención o su potencial en el plano de los enfoques individuales. Para explotar al Chino Huerta tenías que prescindir en algún momento en la cancha de Alexis Vega. Entonces, por ese lado también se justifica un poco, pero también hay que decir las cosas como son. El profe Bucetich sí le dio en la madre la carrera del Chino en su paso por Guadalajara, creo yo. Ahora que Peláez se lava las manos, bueno, pues eso ya no es nuevo, ¿no? Oye, yo le doy dos lecturas al tema, ¿no? La primera evidentemente sí, o sea, se le generó un ambiente sumamente hostil a raíz de... O sea, el hecho de que, a ver, hoy vas a jugar de medio, hoy vas a jugar de lateral, hoy vas a jugar de volante. Oye, la gente lo abucheaba porque el Chino la regaba, tiro por viaje la regaba. Tocaba la pelota y empezaba la gente. Empezaba el Bucetich, exactamente. Y sí, o sea, ahí coincido en esa parte de que las decisiones de Bucetich tal vez no fueron las mejores para el Chino Huerta en su carrera. Y le generó esta hostilidad por parte de la afición. Por otro lado, yo creo que la decisión de Chivas fue buena porque justo con ese ambiente adverso ya el Chino no iba a dar en el Guadalajara. O sea, hoy el Chino da porque se va a un equipo nuevo donde, pues, eso que ocurrió quedó en el pasado. Probablemente la gente ni se dio cuenta y entró con el pie derecho. Y si revisa su carrera, Chema, le fue bien en Morelia, le fue bien en Mazatlán. O sea, siempre que estuvo fuera de Chivas, le fue bien. Entonces, el hecho de que se haya quedado en Zacatepec le fue bien. El hecho de que se haya quedado para mí no garantizaba que el Chino Huerta se convirtiera en lo que es hoy en día. Porque volvemos al tema. Tendrías que haber prescindido de Vega o de Alvarado para abrirle un espacio a César Huerta en el equipo tapatío. Hay un tema, Chuy, y en todo esto estamos coincidiendo. No sé tú qué piensas. En los escenarios adecuados y en los momentos, los tiempos justos, con la gestión deportiva adecuada, ¿qué hubiera sido? Es algo que nunca podremos saber, pero ¿qué hubiera sido de César Huerta en los términos adecuados, en los términos correctos? ¿Quién sabe? Nunca lo vamos a saber, pero hoy el momento de César Huerta nos hace dudar ese tema, ¿no? Nos hace ponernos en duda, híjole, y si lo hubieran aguantado, y si hubiéramos esperado a un técnico que supiera explotar sus condiciones. Nunca lo vamos a saber, pero de que tenía calidad, ahí está, ¿no? Desaprovechado, ¿no? De la calidad. Perdón, es que Chuy, es que es otro comentario que leo en la gente. Tuvo muchas oportunidades. Sí, oportunidades, pero ¿dónde? Pon a un contador a hacer labores administrativas y seguramente no te los va a resolver al 100%. Pon a un albañil a hacer fontanería, seguramente te lo resuelve, pero no como debe ser. Es decir, no te vayas tan lejos. Oye, pon al doctor Rafael Ortega a operar ojos y pues no, o sea, él es especialista en rodilla. Tal cual. Tal cual. Pónganos a nosotros a cubrir el Galaxy. Pues nos va a costar trabajo. Pues nos va a costar trabajo hasta que le agarres y consigas tus contactos. Y es lo normal, es lo normal. Sí, yo coincido justo en esa parte. Una lástima, la verdad. Pero bueno, así se dieron las cosas. Y hoy la verdad me da mucho gusto que le esté yendo muy bien al Chino Huerta en el equipo de los Pumas. Y para cerrar con este tema del duelo con el que comenzabas a platicar, Chema. En una de esas, si nos quedamos con la duda, ¿no? De quién va a ganar si Huerta o Mozo? Porque si Pauno decide darle descanso a Alan, hay que nos agarren confesado con el chapito de lateral. Sí, 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 sí. Es un escenario que nadie tiene contemplado, ¿eh? Y que no hay que descartarlo. Mañana viernes, ¿qué te parece, Chuy? Si lo dejamos entonces pendiente, analizar a detalle cuál pudiera ser la elección. Siempre y cuando Pauno hoy jueves tome la determinación y no le caiga visita. Y empiece a hacer sus alineaciones de 15, alineaciones de 13. Por cierto, Chuy, la próxima semana yo creo podemos platicar temas de Paunovic, ¿no? Podría ser, podría ser. Vamos a tener tiempo, porque viene la fecha FIFA. Chivas va a descansar, hay fecha FIFA. Yo creo que sí se presta, Chema, sí se presta para que platiquemos ahí, pues, algunas cosas de lo que puede ocurrir en el futuro inmediato con el equipo de las Chivas. Que estén muy bien, Chema, gracias. Excelente fin de semana para quienes ya arranquen desde este momento. Y, por supuesto, para quienes están con nosotros todos los días, un abrazo muy grande. Invitarles a que sigan con nosotros en este contenido, que nos dejen sus reacciones en Facebook, sus comentarios en YouTube. Nos compartan, nos ayuda mucho también a crecer, y que nos sigan en las redes sociales, tanto en lo individual, a Jesús Bernal y a un servidor, José María García. Todo lo que dijo Chema. Háganle caso, por favor. Que estén muy bien. Nos encontramos en la próxima. Hasta luego, Chido.